Justamente llegando al medio de comunicación, tomamos contacto con amigos peruanos en el exterior que a través de una serie de datos nos plantean la mirada desde fuera del Perú. Le damos un abrazo a todos los peruanos que están en este momento en distintos países, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en el África también hay peruanos, hay muchos en China, hay muchos en Estados Unidos obviamente. La mirada de algunos peruanos se las voy a comunicar en instantes. El editorial lo vamos a titular a los organismos internacionales. Dictadura corrupta manda en Perú. Señoras y señores, muchos compatriotas están viendo desde fuera y a veces para ver mejor hay que tomar una perspectiva. Desde el exterior, lo que se está viendo en el Perú, tras el escándalo no sólo del Ministerio Público, sino también de la Junta Nacional de Justicia, y me atrevería a decir a nombre de los peruanos en el exterior que nos escriben, que el escándalo peor es del Congreso, por su cobardía, por su falta de entereza, un Congreso que no tiene patriotismo, salvo honrosas excepciones, muy pocas por cierto, pero quizás lo peor que tiene hoy en el Perú no es la Fiscalía, es el Congreso de la República que está manteniendo el status quo, que están en la arena, en el mar, con agua salada, o en piscinas que antes no conocían, pero ahora sí hacen uso de ellas. Esos señores del Congreso son los grandes culpables de lo que pasa hoy en el Perú. Según los peruanos en el exterior, debemos hacer un llamado, y yo se los transmito, porque soy un facilitador. Yo facilito lo que dice el pueblo y se lo comunico al pueblo. Y si el pueblo de peruanos que está en el exterior, en Italia, manda un abrazo a los peruanos en Italia, en Francia, en Suiza, lo que están viendo es, hay que pedir ayuda. Y cómo no reconocer, por ejemplo, el doctor Fernando Caín, el Tribunal Constitucional, hace unos siete años, pedía la intervención de organismos exteriores acá a una comisión, como hiciese en Guatemala. Podía tener sus probos, sus contras, pero era el momento en el cual un peruano dice, ya no podemos salir de este atolladero con ese Congreso que tenemos. Lo que ha molestado a los peruanos en el exterior es que se ha conocido, a través de lo que dice Jaime Villanueva, pero el Congreso no dice nada, cómo se extorsiona a través de la Fiscalía, cómo se chantajea, cómo Cerrón mismo ha tenido que reconocer efectivamente que vinieron contactos para decir, sacamos a Pedro Castillo de esta investigación, que siga su candidatura, que se asiente bien en Palacio, mientras atacaban a Keiko Fujimori. Pero además, lo que se ha sabido en estos días y que el Congreso no hace nada, que debería estar sesionando en este momento, es que también había contactos para Dina Boluarte con Patricia Benavides. ¿Qué es esto, señoras y señores? Vizcarra, el lagarto, ya se sabe todo lo que ha hecho. Y cómo hicieron también contra Pedro Chavarri, desde dentro de la Fiscalía, con topos metidos ahí, politizados, ideologizados, caviares. Señores, la situación del Perú es grave, pero con una prensa tradicional, convencional, que sólo pone violencia en la televisión y farándulas, y le sacó la vuelta Cueva al otro, y el otro que es cantante, artista, el fortachón, que le sacó la vuelta, eso son tonterías, iba a decir una lisura. Eso es para distraer al público, al pueblo. La realidad del Perú es que hoy está sumido en una dictadura de un puñado de burócratas, que encubren, que extorsionan, que chantajean desde el Estado. Lo que se ha dicho de Dina Boluarte, eso debería merecer en este momento del Congreso un pronunciamiento, pero no, porque están aconchabados para quedarse hasta el 2026, a costa de que muera la gente de hambre, que no tengan los niños sangre mayor, digamos, a lo que un niñido debe tener, por lo que tienen ellos anemia. Glóbulos rojos no tienen la cantidad necesaria. Jóvenes que son asaltados, que quieren ir a trabajar y le quitan su pobre herramienta de trabajo, porque a veces para ir a un trabajo tienes que llevar una tablet, una laptop, y te roban, y ya fracasó ese joven. A los chicos que van a entrar al colegio en marzo, ¿qué le podemos decir? Ese es el Perú de hoy. Pero felizmente hay algunos funcionarios que no tienen más esta situación. Esos funcionarios tienen que denunciar a los dictadores que están en sus ministerios, en sus organismos públicos. Según lo que he podido apreciar de los amigos en el exterior, nos dicen, clamen, compatriotas, nosotros también lo vamos a hacer y este video llegará a los organismos internacionales, que también sufren crisis, pero que también tienen gente decente. Habrá 10 seguramente corruptos, pero para esos 10 corruptos habrá otro tanto de personas decentes. Señores de las Naciones Unidas, señores de la Organización de Estados Americanos, señores de la Organización Europea, entre otras instancias, lo que vive el Perú es una dictadura de un puñado de burócratas, extorsionadores, chantajistas, que han traído abajo las instituciones para quedarse en el poder, para robarle al Perú sistemáticamente a través de sueltos altísimos. Eso es lo que vive el Perú. Desde aquí se pide el auspicio de los compatriotas en el interior y de los peruanos bien nacidos para que podamos recibir la ayuda internacional porque lo que está dentro del país con las últimas revelaciones, no sólo de Jaime Villanueva, sino a las más altas esferas de cómo abogados, representantes, voceros, políticos, unos a otros, trataban de salvar su pellejo a costa del Perú. Negociando con derechas y con izquierdas. ¿Para qué? Para la impunidad, para perseguir a otros y para encubrir a otros. Esa situación no tiene límite. Desde el exterior, los organismos internacionales que reciban este mensaje tengan la plena seguridad que desde aquí hablamos sin tapujos, sin censuras, con legitimidad, sobre todo con vocación democrática, pero con sentido de verdad. La verdad puede ser a veces cuestionada, pero hacemos el esfuerzo de llegar a la verdad. A los organismos internacionales conozcan que en el Perú la crisis moral, la crisis institucional es peor que la crisis política y que la crisis económica. Las instituciones no caminan porque están a merced de un cogollo de corruptos que se encubren sistemáticamente, que no cumplen bien su misión. Es la hora de los buenos fiscales, es la hora de los buenos contralores, es la hora de los buenos congresistas, es la hora de los buenos jueces, es la hora de los buenos periodistas. Que esta crisis no siga matando más inocentes, porque la indiferencia, la intolerancia también mata a los inocentes y sobre todo a las personas más vulnerables hoy que no tienen el pan, que no tienen trabajo, que no tienen salud, que no tienen seguridad ciudadana. Eso se debe a esta dictadura burocrática que ha tomado el Perú y en este momento Dina Boluarte debería esclarecer si también querían encarpetar sus casos en la fiscalía. Como en el de Pedro Castillo, como con Serrón, es decir, y perseguir a Keiko, cercar a Alan, es decir, toda una jugarreta de malos fiscales, los cuales deben ser denunciados, procesados en este momento. Señoras y señores, la crisis del Perú, a veces quizás podamos ver acá dentro no hay salida, pero con la ayuda de organismos internacionales y de los peruanos en el exterior, aunque sea, podemos paliar esta fase, esta noche larga que vive el Perú con falta de institucionalidad y de respeto. Funcionarios que no respetan la dignidad de las personas y que se valen del cargo para el abuso y para la represalia. Hasta aquí el comentario editorial, amigas y amigos.